Otra información que llega al rey de Oruro y es que allí se ha promulgado una ley municipal de respeto a la población LGBT. Con el objetivo de incluir y respetar a las personas con diferente orientación sexual en la ciudad de Oruro, autoridades municipales realizaron la promulgación de la ley número 078 que respeta a este sector de la población. Lo que hemos aprobado es una ley municipal en favor de todas aquellas personas que tienen una diferente orientación sexual, por ejemplo, los LGTBs. Entonces, reitero, se ha aprobado esa ley municipal siempre precautelando los derechos y garantías constitucionales que tiene toda persona. ¿Qué establece esta ley? Bueno, le damos algunos doles al ejecutivo municipal de poder realizar campañas de socialización, de poder ser más inclusivos a esas personas. Asimismo, se desarrolla diferentes trabajos de concientización y socialización, además de prevención, en aquellos actos de discriminación hacia este sector de la población. Asimismo, la Defensoría realiza un seguimiento continuo desarrollando diferentes actividades para la prevención de la discriminación. Nosotros, cumpliendo con el marco y nuestras atribuciones como dirección que busca la igualdad de derechos, estamos participando activamente de todas las acciones y actividades de sensibilización, socialización de esta normativa municipal. Y también estamos siendo parte de la feria que se va a realizar el día de mañana en ambientes de la Plaza Castro y Padilla. Les invitamos a toda la población a que vengan, sean parte. Vamos a entregar material informativo de socialización de esta normativa municipal que ha sido promulgada recientemente. Bueno, hemos tenido una denuncia de un estudiante de un colegio que manifestaba ser discriminado por su decisión de ser de una diferencia sexual distinta. En esta situación, nosotros, como Defensoría de la Niñez, ya se ha atendido este caso, se ha resuelto el mismo, pero sí hemos tenido este tipo de situación. Por tal motivo, a nosotros es nuestro deber, como Alcaldía Municipal de Oruro, y esa es la instrucción del alcalde municipal, poder socializar, sensibilizar, sobre todo, el respeto de los derechos en todas las esferas, en todos los marcos, como corresponde. Y todos somos personas diferentes, pero con los mismos derechos. Por otra parte, autoridades participarán de los diferentes actos conmemorativos a la fecha del 28 de junio, brindando el apoyo que corresponde a las personas con diferente orientación sexual. Bueno, en el marco del respeto, un poco el tema de la tolerancia, principalmente, que se debe vivir en la sociedad, creo que es una ley que principalmente tiene su objetivo, ¿no?, creo, es generar un poco más de tolerancia en la población. Había alguna confusión en algún momento, decían, se está otorgando con esos ciertos derechos que contradicen el tema de la Constitución, sin embargo, la ley está orientada más a ese tema, pero creo que es necesario, ¿no?, llamar un poco la conciencia a la gente, principalmente por ese tema, que se dejen de lado ya las agresiones, se dejen de lado los insultos, el bullying, muchas veces que sufren personas con diversa orientación sexual. Entonces, va a ser importante que a partir de este tema se genere políticas en el municipio, de trabajar desde las unidades educativas, trabajar con la población en general, para orientar un poco también este mismo hecho y que se trabaje en coordinación con estos grupos que existen LGBT, que han sido también los que han propuesto esta normativa. Y bueno, esperemos que se genere también mayor tolerancia en la población, que creo que es algo que está fallando también.